La presencia del excelentísimo señor presidente de la República de Paraguay, don Fernando Ludo Víndez, señoras y señores, acto de firma de contrato de gestión por resultados entre las empresas públicas POPACO, ESAB, INC y Petro Bar. Preside este acto el excelentísimo señor presidente de la República de Paraguay, don Fernando Ludo Víndez. Señoras y señores, a continuación, palabras de bienvenida, Dionisio Gómez. Gracias, señor presidente de la República de Paraguay, don Fernando Ludo Víndez, organización y tecnológica. Varias decisiones del gobierno son las empresas públicas. Incrementar la cobertura y mejorar los servicios para el bienestar de la gente y para el desarrollo económico. Mejorar la gestión empresarial y financiera de las empresas estatales como tres grandes metas de este plan. Dentro de estas metas, el Plan Estrategia Económico 2018-2013 ha definido la implementación de las siguientes acciones. Creación de un Consejo de Empresas Públicas, integrado por los ministros de Obras Públicas, de Industria y Comercio, Hacienda y el Procurador General de la República. Con el objetivo de establecer políticas de Paraguay, con el objetivo de establecer políticas de par y otras empresas privatizadas. Como resultado de este trabajo silencioso pero sistemático, hoy concluimos una primera etapa consistente en la firma de contrato de gestión por resultados para las cuatro empresas ya terminadas y una en proceso. Una segunda etapa, presidente, corresponde basada en planes estratégicos. Transparentar la gestión de las empresas, tienen que ser en ciudades aisladas, desconocidas por la ciudadanía. Utilizar eficientemente los recursos, gestionar y transparentar todo lo que hacen las empresas. Entonces, facilitar a las empresas, la corrección de rumbo en forma anticipada y de acuerdo a la situación. Considerar al usuario como eje de la gestión estatal y mantener informada la ciudadanía de la gestión de las empresas del Centro Público. Por último y para terminar, quiero agradecer a las empresas que hoy firman este contrato por su apertura, su cooperación con la Unidad Técnica de Monitoreo de Empresas Públicas y el Consejo que ha trabajado coordinadamente para el cumplimiento de esta primera etapa. Muchas gracias. ...de la Unidad de Monitoreo de Empresas Públicas, Rogelio Cáceres, sobre lo que... Este contrato por resultados tiene como cuatro preguntas. ...en el sentido de que implica el suministro de informaciones, el cúmulo de informaciones va a servir de base para que el concepto de empresa implica también una mayor garantía en cuanto al manipulador de las informaciones de registrar los indicadores que trabajen en el contrato de gestión. ...de la prestación de servicios y de prestación de servicios y producciones de bienes de parte, y que va a servir de base también para que el Consejo de Empresas Públicas pueda ir realizando los ajustes, en todo caso recomendando acciones en función al curso de los recursos de las distintas empresas primarias dentro del contrato de tiempo de resultados. Y el siguiente punto que es la de... ... 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